Estas son las noticias más importantes del día a través de Poder TV. En Noticias Nacionales, el INE ordenó a Claudia Seinbaum deslindarse de la campaña nacional en bardas denominada Es Claudia. A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, el Instituto ordenó a la mandataria capitalina pronunciarse públicamente, a través de sus redes sociales u otros medios de comunicación, para deslindarse de la campaña que se ha detectado en por lo menos 11 entidades de la República, donde los mensajes indican Es Claudia, con el propósito de impulsar su aspiración presidencial. La medida girada por el INE se deriva de las quejas interpuestas por el diputado Jorge Álvarez Manes, de Movimiento Ciudadano, así como diversos ciudadanos, en contra de la jefa de gobierno, por su participación en supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, razón por la que solicitaron medidas cautelares. En información política, me pueden presionar, perseguir y amenazar, pero el PRI votará contra la reforma electoral, es lo que afirma el líder del tricolor a través de sus rites sociales. Este viernes, el exgobernador de Campeche, respondió al anuncio de Morena sobre la reactivación del proceso de desafuero en su contra antes del 15 de diciembre y advirtió, que a pesar de las amenazas el partido tricolor se mantendrá firme en su postura de rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el líder priista sostuvo que no cambiará el sentido de su voto al paquete de iniciativas en materia electoral y acusó una persecución política contra él y los priistas. En noticias internacionales, estima a Ucrania es entre 10.000 y 13.000 el número de sus militares muertos en la invasión rusa a su territorio. El asesor de la presidencia, Mikhail Opodoliak, desmintió la cifra de 100.000 que había brindado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así recalcó que hay más bajas a causa de los heridos y que las cifras dadas por von der leyen son erróneas. También expresó que, es obvio, por eso eliminaron el video y retiraron esas cifras, y agregó que el número de muertos civiles es muy superior a los 20.000 mencionados por la presidenta de la Comisión Europea. En noticias locales, asiste Miguel Barbosa a 48ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En el encuentro, en las instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar, son aprobados acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y es presentado el informe de avances en las estrategias y acciones del Sistema Nacional de Protección Civil. De igual forma en el evento, estuvieron presentes gobernadoras y gobernadores, así como secretarias y secretarios del Gabinete Federal. En noticias universitarias, hoy se tiene la oportunidad de conducir a los estudiantes hacia un futuro con mayor certidumbre, afirma la rectora Lilia Cedillo. Durante su participación en el panel Disrupción o Continuidad, el futuro de la universidad en la pospandemia, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la rectora de la UAP, destacó que el estudiante es el centro del Plan de Desarrollo Institucional de la Máxima Casa de Estudios en Puebla. Recordó que tras el recuento de los años viene la etapa de construcción y las universidades tienen hoy la oportunidad de mejorar para conducir a los estudiantes hacia un futuro con mayor certidumbre. De igual forma, consideró que se vive una etapa de transición con tres ejes que definen el cambio en las universidades, laboral, digital y vital. Estas fueron las noticias más importantes a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar www.poderpolitico.mx.